Poesía chilena Pedro Chadicadi El del libro Memoria de pájaro El poema Los cerros nos resguardaron de la inconsciencia Yo quiero devorar la estrella que se descuelga en esa montaña Sabe al silencio que desgarra el viento Ese espejo que arde el fuego en nuestro rostro Me imagino en el desierto, en la cordillera americana En la cuna, ¿qué cuna? Hombre de mar, la sequedad En una dureza como la dureza solitaria De un duende sin poeta ¿Qué escribes cuando eres vino? Se pregunta el duende Los árboles a pie de ese cerro Como anclas sujetan la sangre de aves que cantan Que ya no soy hijo, ni tuve dos muertes Ni mi madre estalló su parto Naciendo el espejo Pero que soy pájaro y cantan mis alas Es así Como escalo hasta el techo de mi casa en niebla de Chile Para desprender mi sombra Al mar que escucho Que descubrí su canto también desde las alturas El canto del silencio En el desierto, en la cordillera americana En la cuna, ¿qué cuna? Pájaro Pedro Chadicadi Memoria de pájaro